Vamos a ver las imágenes de este juego que se puede jugar gratis en el sitio de metegolpelicula.com Usted ingresa y una vez cada 15 días van a poner un capítulo nuevo Esa es la versión móvil que va a salir en algún tiempito Roddy lo va a tener para los celulares, está para casi todos los teléfonos Para los que tienen iPhone, los que tienen Android, los que tienen la última versión de Blackberry Lo va a poder hacer, va a poder jugar Pero Metegol tiene un jueguito estrella que se llama Potreros Que lo han desarrollado junto a gente de Francia Está muy bien hecho Y algunas características importantes que son las siguientes El juego se descarga por internet Usted lo compra directo por ahí Y lo paga, vio que se suelen pagar en dólares las aplicaciones Esto es en pesos, en tarjeta argentina Lo puede pagar en los lugares de pagos Cuando veas pesos es peso Pesos, pesos, 40 pesos La idea es competir con la piratería